Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré En mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa Riviera Ni tan poco como se baila y todo es Su famosa bomba y su plena Algún día volveré a tu vera A la tierra del gran jepca de gente Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo me voy a ir a la tierra El grande estancelador Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo quise lo que yo tuve Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, yo mi viejo San Juan Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo me montaba en el anco Cruzaba el río grande Y llegó a los guisaldeas Ay, yo iba a visitar a mi abuelita Ay, yo iba a visitar a mi abuelita Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Oye, para mi pana Ferranón De libertad Santiago Montañez Oye, que prontito lo veré Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo quiero bailar la bomba y la juega Yo nunca dejaré de amarte Oye, te juro que yo quiero gozar en Villa Balmeral Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero por todo lo que llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero llegar a un petán de gol Yo nunca dejaré de amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo, me voy para Borinquen Ay, lo que decimos cuchifrito Ay, que sí, que sí, que somos de Puerto Rico Ay, que chévere Yo no me quedo, me voy para Borinquen Ay, yo Nueva York, querido Yo me voy para Puerto Rico Yo no me quedo, me voy para Borinquen Ay, yo quiero volver a la tierra de Raúlito Yo no me quedo, me voy para Borinquen No me quedo, me voy para Betty Yo no me quedo, me voy para Borinquen Ay, yo quiero volver a 가 вроде Say, que sí, que sí, que sí